bueno nico mira cómo quedó ya tenemos agua fría o caliente acá soltamos los las roscas la escena después ya te muestro del lado de adentro le pusimos 4 el agua ya le terminamos de poner todas las bueno la instalación de agua ya quedó quedó también para el termotanque así que está todo 10 puntos te limpiamos todo el pasillo de envases de ladrillos todo lo que tenías ahí toda esa porquería